Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix. En nuevo, ¿por qué estás aquí? De regreso en The Lawn Dark, justamente en el episodio anterior. Y nada, vámonos ya para Milton. Vámonos ya afuera de Milton. Llevamos nuestro equipaje, llevamos comida, llevamos la vestimenta al 100%. Creo que no puede pedir nada mal de esta aventura, la verdad. Nada, espero que no nos pase nada, espero no encontrarme con lobos, espero no tener dificultades para llegar a la montaña. Puede que corra, en plan, para llegar más rápido, porque digo, muchas veces tengo que dejarme esto, en plan, es el tema de la distancia súper mega larga. O sea, no me importa que una distancia sea larga, me importa que sea una distancia larga, y que sea una distancia completamente vacía, en plan, no hay nada. En plan, no, no sé, este juego peca de tener... Ay, Dios mío, lo hice a través de otra noche. O sea, esta noche peca mucho de las distancias largas, pero es como es un juego bastante vacío, o sea, siento que el mundo está vacío. No sé, no es tan interesante hacer esas caminatas como otros muchos juegos, por ejemplo, Project Sonboy. A veces, a veces, a mejor, para irte a lutear a una casa, caminas 25 cuadras, ¿no? Pero Project Sonboy está vivo, ves a los zombies, puedes lutear de la vez los botes... Puedes lutear de la vez los botes de basura, este tipo de cosas, es en plan que les da un poquito más de vida. Y este juego no tiene como que mucha vida. Vale, me voy O sea, la vida que tiene es ver Por ejemplo, esto Buscar que no haya lo... Oh, mira, se fue el señor este Por eso le dejo notas, por el estilo Ya puta, me espanto un Una estupidez que tengo aquí Taza de café ¿Me lo puedo llevar? No me lo puedo llevar Nah, te quedas aquí Bueno, me lo puedo llevar Vale Beneficio Pues se fue el señor este En plan, a pesar que se fuera ahí Pero se fue Bueno, vamos aquí Para que me ponga a buscar en plan aquí Porque no tengo espacio para más Así que Con estupidez Buscarlas Venga, a tu casa No, que guarda esto, colega ¿Cómo se llamaba? ¿Samuel? ¿Mesías? Algo se llamaba, ¿no? El personaje ese No, no me importa Te está diciendo en plan De que se sienta muy muerto este mundo También te digo en plan La trama no me termina de De cuajar y nada por el estilo Porque es siempre, no sé En plan del apocalipsis Si nos vamos a morir Y es verdad Te lo ponen muy apocalíptico todo Pero realmente no hay nada apocalíptico Sufriste un accidente En una isla De Canadá Que pasó por un terremoto Y la ayuda Está viendo en camino En plan No hay nada fuera de otro mundo No es el apocalipsis O algo por el estilo Luego también La gente que vino a matar A la gente del pueblo Eran criminales En plan Hay una justificación Es que Se hayan vuelto locos Y empezaron En plan Todo tiene una justificación En plan Lo quieren poner muy apocalíptico todo Cuando no es nada apocalíptico Lo que está pasando aquí Es una realidad Que luego está el tema De la aurora Que a lo mejor la aurora Por cara Ustedes no la han visto Bueno En el video este En el primer video Que es cuando Nos cae el avión Que la aurora Hace que explote Que se eche perder el avión Pero no sé No sé cómo funciona La aurora en la vida real Entonces no sé si algo normal es Me imagino que no ¿Dónde está el área De climbing? ¿Hola? Vale ¿Cómo ¿Cómo hago esto? Vale ¿Dónde pongo la cuerda? En plan Me traje la cuerda Eso lo sé Vale ¿Dónde pongo la cuerda? No me quiero No me quiero Queer y morir Y tiene que Voy a caminar Todo esto No me sale No me sale En plan No me da gana Estoy muy seguro Pero es mucho Aparte De que esto Esto no se tiene que hacer Así En plan Vale Eso Tiene que bajar Así En plan Lo voy a cargar Porque esto Claramente No es así Es así Tengo la cuerda Esta De los cojones Quiero saber Cómo ve esto Hola Por favor Mapa No sé Algo Un poquito También te digo En plan De este juego Le hace falta mucho Mucho lenguaje visual Que no hay Nada de lenguaje visual En plan Vale Climbing ¿Esto qué puto significa? Que es por aquí abajo Me parece muy bien El tema de la cuerda O del amarro Y ese tipo de cosas En plan No hay Mucho en plan No No siento Ni un lenguaje visual En este juego Que te guíe Oye Tienes un lenguaje visual Como el de Dying Lights Que es poner cofas amarillas Que eso es Vale Mira que es Que en Dying Lights Se mamaron un montonazo Porque pusieron Donde puedes hacer parkour Con Mierdas amarillas Y es súper Meo horrible Esa es una estupidez Esto es Esto es Escripteado Obviamente Este escripteado Y ya no puedes volver a subir En plan Milton queda para siempre Vale No me pasó nada Ahora te paso por las montañas Venga Ahora te paso por las montañas Entonces Me levanté como que Con quejarme mucho del juego En plan Porque claro Los primeros videos Son yo En plan Volviendo a jugar al juego Pero obviamente Vuelves a ver las cosas Juegas más tiempo Empiezas a pensar Un poquito más en frío Y ves los 500 errores Que tiene este juego O al menos que para mí Son errores Hmm Y hambre ahí ¿Quién vingaría? Ah mira Pero si es Samuel ¿Qué pasa Samuel? Que hay un terremoto Now we're paying The price Are you talking About religion Not religion Redemption Is this about The lights in the sky The lights in the sky Are a reckoning The wonder of humanity And all its creations Laid bare Her warnings went unheeded Who's warnings Mother nature's Mother nature's The signs were there For those willing To see them This has all happened Before Soon we'll all be tested We'll have to choose How far we'll go To survive What do you mean What do you mean This has happened before Big change is coming Are you ready to face it I'm no hero I'm just looking for someone Doing my best to survive In the meantime The end of Milton's story Is a sad one Too many people lost After already too much suffering You chose to take mercy To save a life That probably didn't deserve To be saved You mean The convict How'd you know about that Whispers in the wind That bastard deserved to die All right But it's not for me To pass judgment on that Let's hope you hold on To your merciful ways When the new world Doesn't just grind you To dust Look My friend is out there I'm gonna find her And then we're gonna get out of here The power's gonna come back They'll get the roads back open Milton will recover Everything will go back To being the way it's supposed to be How do you know This isn't how things are supposed to be Good luck old man Enjoy your apocalypse You keep your luck stranger I have a feeling you're going to need it Te lo estoy diciendo Es un puto terremoto Lo que pasa aquí Y ya está No pasa otra cosa Colega Porque No sé Es como que mucho misticismo Para algo Es un terremoto Y ya está En plan Yo no sé que Yo no sé que Que intento de giro Le van a dar a la historia Pero en plan El anciano que Decidió Y Todo está muerto Y que se O sea no sé En plan Ponco fillas que Me pueden molestar a mí Pero que vale No sé Me molestan a mí Nada más Continuamos con nuestra aventura A ver Tengo que ir ahora Para allá Pues vamos para allá A lo mejor Estoy enamorado ¿No? Pero en plan Como que no me gustan Todo este misticismo De oh Que si las montañas Que si el apocalipsis Que si vamos a morir Que bla 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 Es como anda Caíte un rato ya Colega Mira Una cueva bastante bonita Para pasar de rato Si quisiera Explorar Pero la verdad Es que ya no quiero Explorar nada La verdad es que Me quiero que vaya el juego Porque se me está Ya se me está Viendo pesado el juego En plan El juego ya se me está Ya pasó de lo jaja De los jejes ¿Sabes? A lo absurdo En plan Cada vez se me está Viendo un poquito más absurdo Y cada vez Siento Unas pesadillas Que jugar ¿No? ¿Ve por hecho que es aquí? A ver No puedo usar nada También puede ser Que estoy molesto Porque me acabo Porque me enteré De que no hay episodio De que no hay Capitulo 5 ¿Sabes? Entonces el juego No me lo voy a acabar Como tal Dime que no hice esto Para nada Por favor Dime que no hice esto Para nada No No lo hice para nada Hola Gracias Agüita por ahí Y agüita por allá Es fácil El juego Visualmente Es bastante Bonito de ver Las nieves Y todo eso Es bastante Bonita de ver Es bueno No quita que es un puto Mundo vacío Otro cadáver ahí Me ha sido mucho Es que aquí pegan un lobo ¿Sabes? En plan Venga ¿Puedes recargar? No, no puedes recargar Yo tengo una bala adentro Escuchen el viento Su madre Fue el suelo ¿Qué pedo? Ya está Le voy a dejar Bueno los putos Porque a mí A mí me están Rebretando los oídos Creo que para la grabación No le molesta mucho Pero para mí Me están Rebretando los oídos El tema De todo el ruido De agua Cayendo Y todo eso ¿Qué verifica eso? En plan También ¿Me crees que aquí Estoy protegido Contra el viento? ¿Qué significa que hay viento? Eso que nunca entenderé Pero en plan ¿Qué significa esa señal de ahí? Vale La señal que lo ponen Arribita Esos son todos Que no voy a agarrar Porque no me vale la pena Agarrarla Salí de la región De Milton Venga Salimos de la región De Milton Nuevo lugar descubierto Güebe ¿A leer? Ramita Ramita sin más ¿No traje una antorcha conmigo? ¿No traje una antorcha conmigo? ¿No me traje la antorcha? No me la traje Pues bueno Usemos esto Carbón Carbón Se ve muy raro cuando se mueve esto O sea ves en plan Siento que se mueve Ah 30 FPS En plan El tema ese En vez de que no tiene sentido Mira ves ¿Cómo se balancea? Ahora sí se me balanceó bien Tengo que acomodar eso Cuando termine la grabación Bueno Listo Está acomodando la silla Que me estaba molestando un poquito El culete Por aquí no hay nada Bueno hay carbón Entonces en plan Sí quisiera llevarme carbón Pero no quiero llevarme carbón Ah mira tú lo puedes colocar Qué guapo ¿No? Más carbón que no quiero En plan No sé por qué hay O sea Está guay que haya carbón Pero tanto En serio Plan que crees que no iba a venir preparado Con comida y cosas así A lo mejor tienes que necesitar Es un esperrón Pues no Un palito No puedo caminar y pagar El mismo tiempo Param 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 No me lo puedo llevar Y ahora venga Es decir No sé No sé por qué Tengo cinco kilos Más para poder llevar cosas Claro La cuerda La cuerda La Y se rompió Recordemos No sé eso No sé Salga de la cueva Por favor Para intentar Ahuyentar 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 Ahoyentar No sé Far Eye No sé 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, un incendio Incendio Gracias por ver el video 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 Vale, vale Vale, mi ropa como tal Está en perfecto estado Efectivamente, está en perfecto estado Vale, aquí dejamos la comida Aquí vamos a dejar los temas Voy a dejar esto No, 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 no No, 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 no No, no, no No me lo llevo Mucho Vale, pues nos vamos de aquí Vale, pues nos vamos de aquí Me llevo el rifle Tampoco me lo quiero llevar Acabo de mentir Como concepto No me lo quiero llevar Toda la vigilancia Base del campamento El cazador ¿Dónde estoy yo? Estoy aquí Vale, vamos de aquí Ah, no me lo quiero llevar Porque va a pesar un montonazo Paso de llevármelo Que lo digo en serio Paso mucho Ese trapper es mi clave Para salir de aquí Deberías no morir en mí Que mi Se rompió mi corazón Te lo juro mucho Cuando vi los créditos Pero bueno Aquí dejamos por hoy En el siguiente episodio Continuamos con el episodio 2 De este De ese juego Que de momento Tengo mucho Tengo mucho De quejarme Veamos si el episodio 2 Es mejor Si ponen más vida al mundo Que lo dudo mucho Pero bueno Así que nada Por ahí me despido Si os gustó el video Si fuiste Se me dejó un like Pueden comentar Y si lo comparto Porque llegamos a más gente Mi nombre es Nedric Y en el siguiente episodio De The Long Dark Adiós